Carlos Peña y Onsecada presentaron un concierto Big Bang en el Teatro Nacional con un lleno total. Acompañados de músicos guatemaltecos, primero salió al escenario nuestro compatriota Carlos Peña, quien interpretó varios éxitos musicales como Me Dedique a Perderte, Corazón Partido, Secreto de Amor, Usted y muchos más. ¡Gracias! 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 Posteriormente sale John Secada haciendo un recorrido musical por sus grandes éxitos a lo largo de 25 años de carrera artística. ¡Gracias! 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 Es así como los asistentes pudieron disfrutar de un concierto lleno de emociones. ¡Gracias! 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 El sueco que no tiene un coro El sueco que ama sin ver Ok, mandan tres coros Tres coros, Dios sé que se las sabe ¿Verdad? Ayúdame